A inicio de septiembre denuncié sobre estos trabajos inapropiados que vienen haciendo Electrodunas. Son 5 kilómetros desde el Puente de los Maestros hasta la entrada aproximadamente residencial a Angostura. Si ustedes se dan cuenta, no solamente hice la denuncia de que están afectando el colector. Aquí debajo nos encontramos, está el colector principal de toda la ciudad de Ica. O sea, prácticamente desagua hacia Cachiche sobre este tema. No solamente eso, también implementé sobre el tema de que está afectando el desarrollo urbanístico. Ya tenemos tres bypases planificados. Y en ese sentido yo creo que lo hemos tomado ya en sesión de consejo, debatiendo sobre este tema tres horas para que al final se determine a través del alcalde, quien es responsable, a ordenar a sus funcionarios para que en el término de 24 horas indique si está afectando el desarrollo urbanístico, si está afectando el colector, si está afectando el ornato. Y hasta ahorita no lo pueden responder. Son 24 horas, ya pasamos lunes, hemos tenido sesión de consejo el día jueves. Miren lo que han hecho, señores. Aquí hay un panel publicitario aquí, que si tenga licencia o no tenga autorización, pero miren lo que está haciendo Electrodunas. Ha plantado, ahí está, una torre prácticamente aquí, superando la altura del panel publicitario. Y esto en realidad es un grave peligro. Ya se ha pronunciado el jefe de defensa civil de INDESI también sobre este tema, y agradezco que se haya pronunciado, porque este es un peligro inminente, vivimos en una zona sísmica. Pero esto es lo que han hecho aquí. Si ustedes saben, estos cables que van a conducir 60.000 voltios, 60 KV, prácticamente siempre va a formar un arco eléctrico, que son radiaciones que no lo vemos, son radiaciones, que va a hacer que este panel publicitario sea un conductor de energía. Y cualquiera que pase por aquí, que cruza, por ahí hay un cruce, una vereda que cruza a la gente, que cruza a la persona, va a ser un peligro inminente de que podría pasar cualquier situación. Ellos no están aplicando, solamente dicen, no, la municipalidad no tiene por qué darme autorización, es automático según la ley de concesiones. Está bien, muy bien, perfecto. Pero hay un decreto legislativo, la 1014, que data de, antes de esta ley de concesiones, la 1014, que te indica que toda empresa, prestador de servicios de electricidad, agua, gas natural, etc., tiene que adecuarse, digamos, a no perjudicar el medio ambiente, a no perjudicar el desarrollo urbanístico, a no perjudicar el ornato, a no perjudicar servicio de terceros, si está el colector por debajo. Entonces, eso no lo pueden solucionar. ¿Cuál es el peligro que representa usted que ya conoce el terreno? Bueno, mire, aquí cuando se hizo la renovación del colector de 800 milímetros de poli-trelena de alta densidad, en esta zona es un banco de arena, desde lo que es el hospital de industrialidad que se cambió, toda esta zona de acá es un banco de arena. Entonces, es gravísimo, ¿no?, porque este buzón que están viendo ahí atrás del poste de publicidad, ese es un buzón de reunión, que trae todas las aguas de la parte norte, de la parte este, y de lo que es Comatrana, de la parte oeste, a la ciudad, y por acá, ahí ese buzón entrega y pasa, ¿no? Y toda esta zona es un banco de arena, entonces es peligroso. En un caso adhesivo, la resistencia por tanto del suelo no es adecuada, y ahí puede haber hundimiento. Entonces, me imagino que han debido trabajarlo adecuadamente, ¿no?, con las normas y procedimientos técnicos de anticímicos, porque si no, esta torreta que existe, que está instalada, puede ceder, puede ir, puede ceder y puede haber una tragedia. ¿El material en el que está construido el tubo, puede soportar este peso que va a tener adicional encima? Bueno, indudablemente, ¿no?, que no está diseñado para soportar altas cargas, ¿no?, porque ya, por su misma naturaleza, la tubería no está soportando un peso de 6 metros, ¿no?, de altura, ¿no?, de peso del suelo. Ahora, con estas torres, ¿no?, que están entregando una carga directamente puntual, es peligroso, ¿no?, porque no está diseñado, no se pensó en ese momento. Puede haber un hundimiento en un sismo. Soportar, aparte, otra carga puntual. Y aparte del concreto también que se le está poniendo. Así es, así es.